11 de la noche todavía no he contestado 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la mañana y yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El puerto huele a cristandior Y eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El puerto huele a cristandior Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Y él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado Dice que está ocupado En cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague 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 Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El puerto huele a cristandior Y eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel No, no, no Once de la noche todavía no contesta Una de la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que está dispuesta Tres de la mañana y yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El puerto huele a cristandior Y eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no